Pero lo más extraño que las personas decían allá, yo no sé cómo ella está mal, porque cuando la persona está en aquel lugar, varón, en la noche hay muchos demonios que se apoderan de personas principalmente descarriados, que lo vuelven locos. Allá en el manicomio hay muchos descarriados. Hay descarriados, varón, que en la noche ellos se le apoderan a esos demonios y comienzan a decir cosas y es tan fuerte que tienen que poner las teposas. Y las personas que trabajan en aquel lugar son personas que tienen mucha fuerza y que son bien gordas, mi alma adora Jesús, para poder lidiar con esas personas. En la noche se ponen malos y comienzan que hay que ponerle esposa y esposable. Esa persona allá, varón, se le hinchan la mano. La gloria fue de Dios, que Dios parece que tenía un propósito muy grande conmigo en aquel lugar. Dios te bendiga de una manera poderosa, gloria al Señor. Te habla tu hermano Víctor de la Rosa y estamos en el espacio Avivando Pentecosté, gloria al Señor. Hoy está con nosotros una sierva del Señor, gloria a Jesús, que tiene un testimonio impactante. Dios me lo bendiga, mi hermano. Damos gracias a Dios porque nos encontramos en este lugar para glorificar su nombre. Y gracias por la invitación, mi hermano. Gracias a Dios estamos aquí para testificar de la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. ¿Le puedo dar su nombre a los hermanos que van a ver este video? Mi nombre es Maribel y es un placer estar aquí en este lugar para testificar de su poder y su grandeza y lo que Dios ha hecho grandemente conmigo, varón. Amén, mi hermana Maribel. Antes de iniciar vamos a tener una lectura. Vamos a tomar el Salmo capítulo 46 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mal, aunque brame y se tulben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río y de su corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al que clame de mañana. A su nombre sea la gloria. Amén. Sierva, ¿cuántos años usted tiene en el Evangelio? Tengo nueve años, la gloria de Dios. Me convertí en el 2012 y verdaderamente tuve un buen encuentro con el Señor porque aprendí a conocer su poder, la gloria sea de Dios, en el proceso en que viví. Por eso dice la palabra que el Evangelio se vivirá por testimonio y es la verdad, mi hermano. Víctor, ok. Sierva, ¿cómo usted viene a los pies de Jesucristo? Bueno, mi hermano, yo vengo a los pies de Jesucristo cuando en el 2012 yo estuve en una campaña donde le pedí al Señor que yo quería ver su poder y su gloria. Donde estaba un predicador que le decían el buey, mi alma adora Jesús y yo le puse un al Señor que yo quería ver su gloria porque estaba sufriendo de sinusitis y que si él me secaba la nariz, varón, yo le iba a servir. Quería probar a ver si era verdad que el poder de Dios existía, varón. Y yo recuerdo que en ese momento mi nariz dejó de botar agua, quedó un resfriado, mi alma adora Jesús. Pero me recuerdo bien que cuando yo iba, llegué a mi casa, santo es el Señor, volvió y se abrió como si fuera una llave. Pero mientras yo estaba en ese lugar, mi alma adora Jesús, mi nariz se secó y vi el poder de Dios manifestado, mi alma adora Jesús. Usted estaba enferma de sinusitis. Sí, varón de Dios. Tenía ahí mismo un problema que botaba como si fuera agua. Sí. Entonces cuando usted estaba en la campaña, usted le dijo a Dios, como dicen mucha gente, si es verdad que tú existes o para probar a Dios, párame este proceso. Sí, varón. Y ahí pude ver la mano de Dios obrar en ese mismo momento, aunque después que me fui para mi casa, vi que volvió el mismo problema. Mi alma adora Jesús. Pero ya yo sabía que el Señor tenía un propósito grande conmigo, mi alma adora Dios. Porque hacía mucho tiempo que me estaba llamando, pero muchas veces somos cabezú y no escuchamos la voz de Dios. Y después, en el 2012, sí, vi una señora que estaba en una campaña, mi alma adora Jesús. Y ahí entré, yo tenía como depresión ese día, mi alma adora Jesús. Y yo estaba llorando y salí a comprar algo al colmado y entré a esa iglesia, santo es el Señor. Y vi esa señora que estaba allá del poder de Dios y yo penetré a esa iglesia, mi alma adora Jesús. Y ahí fue que ella me dijo, hoy te declaro que vas a ser misionera para su gloria en el nombre de Jesús. Un momentito, Cielo, para ver si vamos entendiendo el testimonio. Bueno, cuando usted tiene el proceso, el problema de la sinusitis, usted prueba a Dios. Amén, Barón. Usted dice que usted vio el poder de Dios, pero no se convierte. Porque luego usted tiene una depresión, o ya usted era cristiana cuando pasó lo de la depresión. No, Barón, no eras cristiana. Pero me recuerdo que un día iba caminando por la avenida Sabana Larga y vi un letrero que me decía, Jesús es la solución. Luego yo volví a la otra semana y no vi el letrero en ningún lugar. Y yo sentía que el Señor estaba tratando conmigo. Pero luego estaba mi hija que sí era cristiana y declaró una palabra profética. Y me dijo, yo no quiero ver que yo esté en el cielo y tú estés abajo. Y no quiero verte consumiéndote la llama. Esa palabra cayó en mi mente y siguió trabajando. Y en los seis meses fue que tuve el encuentro con Dios. Cuando fui a una iglesia y levanté mi mano, después que la sierva de Jesucristo usaba por el Señor, me dijo que iba a ser misionera, mi almador Jesús. Entonces viene cuando yo me convierto en mi almador Jesús. Después de los ocho días, comienzo con un demonio de locura que se apodera de mi cuerpo, mi almador Jesús. Sí, déjame un momentito, que se está poniendo bueno esto. Usted viene a los pies de Jesucristo. Amén, varón. Y un espíritu le visita. Hábleme un poquito acerca de esto, un poquito más detallado. Ese espíritu, cuando yo me convierto, ya yo tenía tres semanas, mi almador Jesús, y estaba todo bien. Pero algo aconteció, varón, que cuando yo me convertí, sentí que había una fiesta en el cielo, mi almador a Dios, yo sentía una fiesta en el cielo. Lo escuchaba en mi oído, esa fiesta en el cielo, mi almador Jesús. Pero me sentía como extraña. Después de esas tres semanas que yo tenía de ser cristiana, el espíritu de depresión me visitó y me se apoderó un demonio de locura de mí, mi almador Jesús. Ahí es cuando mi esposo se da cuenta, porque tengo tres días que no como, santo es el Señor, que hice un ayuno y ahí se apoderó. Por eso no se puede hacer ayuno si uno no tiene el conocimiento de cuando uno se convierte para hacer un ayuno. Como no tenía que me asesorar a mi almador Jesús, hago el ayuno y después que hago el ayuno, pierdo la memoria, comienza ese espíritu de locura a visitarme. Y por rato me ponía bien y por rato se apoderaba ese demonio de locura, que yo no tenía dominio de mi cuerpo. Una pregunta, Cielo. Yo sé que mucha gente se va a hacer esta misma pregunta. Amén. Cuando usted estaba en el momento que el espíritu la visitaba, ¿cuáles eran sus pensamientos? Mis pensamientos siempre fue porque yo sentí el amor de Dios muy profundo y nadie me había amado así de esa manera. Y yo le decía, Señor, yo así no te voy a servir cuando yo estaba, que llegaba a mi mente, que estaba bien. Pero cuando ese demonio de locura me visitaba, yo no tenía dominio de mí, sino que me ponía como agresiva y mi familia me tenía en un cuarto de mi habitación cerrada, que no quería que nadie me visitara porque él decía a mi esposo que me ponía peor cuando me visitaba. Cuando la iglesia iba a visitarme, me ponía peor porque al estar en la presencia de Dios, los demonios como que se revoltean. Se manifestaban. Se manifestaban. Y entonces mi esposo sacaba a la pastora de mi casa y le decía que no, que yo me ponía más mala, que no quería cristiano. ¿Su esposo no era cristiano en ese tiempo? No, mi esposo era impío. La primera que me convertí fui yo. Entonces, una pregunta. Cuando usted estaba en ese proceso, ¿usted no llegó nunca a ver nada? Es decir, ¿veía el espíritu o no lo veía el espíritu que la visitaba cuando se iba a apoderar de usted? No, nunca lo vi. Se apoderaba de mí y no me daba cuenta. Perdía la conciencia. Guau. Sí. Y cuénteme un poquito más de esa experiencia. Yo recuerdo que cuando yo tenía, cuando el espíritu me dejaba, mi armadura Jesús, yo me ponía bien, me portaba bien. Pero cuando ese espíritu me visitaba, se volvía fuera de control porque era algo demasiado poderoso. Parecía legión de demonios, que no era como uno, no. Era como legión de demonios que se apoderaba de mi cuerpo. Es decir, que ni siquiera la persona podía conmigo porque pesaba demasiado. Entonces, cuando me dejaba que yo podía hablar con mi esposo, hablaba muy bien, me recuerdo yo que trabajaba llevando como un sandiario. Y yo me recuerdo que eran de 28 hoyitos y yo le decía a mi esposo, mira, debo, la persona sabía su nombre, le decía, le debo como 5 o 6 hoyitos. No se ha acabado. El dinero hace tanto. Ahí él se daba cuenta. En ese momento, y le pagaba a la persona que me llevaba el sand. Nunca quedé mal porque, a Dios sea la gloria, nunca el Señor permitió que me llevaban los recuerdos de lo que debía. Conocía a mis hijos, pero cuando se apoderaba ese espíritu de mí, yo no conocía ni siquiera a mis hijos. A lo contrario, decía mucho de Satanás, y yo va a los reprendas. A mis hijos, a mis sobrinos. Y yo recuerdo que una sobrina mía, que ella era cristiana, hermana de mi hermana, se llama Paola, ella me arrancaba los pies y yo le decía muchas cosas feas, los demonios que yo portaba. Yo nunca, nunca, cuando yo estaba bien, nunca iba a tomar decisión de decirles cosas feas, ni me estaba a Satanás y a Jehová los reprendas. Y cuando usted veía a un cristiano en esa condición, ¿cómo era su actitud? ¿No recuerda? Cuando yo veía a los cristianos, yo sentía como un alivio a mi vida. Pero, es como digo, me visitaba mucho, y más lo de la Peca Milagrosa, porque tenía un cuñado, que ahora es pastor, en el Tamarindo, se llama el Pastor Pablo, y mi hermana, que pertenece a la congregación de la Peca Milagrosa, que aunque yo no me convertí en esa iglesia, de ellos apoyaron, porque estaba mi cuñado, que él es el hermano de mi esposo, que es el Pastor Pablo, y estaba mi hermana, que se congregaba en la Peca Milagrosa. De esa iglesia yo sentí un buen apoyo que respaldó a mi hermana y a mi cuñado Pablo, que se congregaban allá. ¿Y hasta qué punto llegó esto? ¿Hasta qué condición? ¿Qué decisiones tomaron en su casa? ¿Hasta qué punto llegó esta situación? Bueno, fue un punto muy difícil, porque fue un punto donde yo tuve en una semana que tomaron una decisión. Me preguntó mi mamá cuando yo estaba bien, que si yo me quería ir para su casa, pero allá en aquel lugar, fue un lugar de tormento, porque algo que quiero enfatizar, era que mi abuela era bruja, y mi padre era el que le seguía, y allá en aquel lugar donde mi padre estaba, eso era un tormento que me estaba poniendo más loca, santo es el Señor, porque todos esos demonios que estaban allá, que él no era cristiano, se apoderaban y me querían hacer ponerme más loca. En esa semana fue demasiado terrible, varón. Fue un proceso muy fuerte. Sí, y entonces, mi hermana querida, ¿y cuánto tiempo duró esto? Ese proceso duró en la Romana ocho días después de que me llegué a hallar, pero luego viene la parte más triste, donde visito varias clínicas, porque tenía seguro privado, pero en todas esas clínicas no me aceptaban porque no sabían lo que ellos tenían, porque eso, lo espiritual, se entiende, es lo espiritual, pero ellos no entienden, los médicos, lo que acontece. Y luego me traen al Darío, también de ahí me sacan, y de la clínica oriental, santo es el Señor, y luego toma la decisión y me llevan al manicomio, mi familia de parte del pozo era buscando la solución y me llevan allá al manicomio, varón. Cuando llego allá al manicomio, santo es el Señor 28, allá recuerdo que me tienen, mi mamá desesperada lloraba. Yo me recuerdo que en el camino ella decía, pero este camino es muy largo porque era demasiado lejos, el 28, santo es el Señor. Pero yo recuerdo cuando ella decía, será donde Satanás que nos van a llevar. Cuando llego a aquel lugar, mi alma adora Dios, yo estaba consciente por un rato y me recuerdo, santo es el Señor, que ella no me quería dejar allá en aquel lugar, pero el esposo mío dice que sí, que vea que llévame allá para que me medicaran. Yo recuerdo que cuando me medicaban, santo es el Señor, las patillas que me daban se me quedaban debajo de la lengua y nunca las tomé. Ahí me toma una infección, mi alma adora Dios, muy poderosa. Disculpe, disculpe a mí mismo que le interrumpa. ¿Cuánto tiempo usted duró allá en el manicomio? Entonces, ¿le daban la pastilla y usted a propósito no se la tragaba? No, varón. Yo cuando me revisaban, tenía la pastilla debajo de la lengua. Nunca me lo tomaba. Pero lo más extraño es que las personas decían allá, yo no sé cómo ella está mal, porque cuando la persona está en aquel lugar, varón, en la noche hay muchos demonios que se apoderan de personas principalmente descarriados, que lo vuelven locos. Allá en el manicomio hay mucho descarriado. Hay descarriado, varón, que en la noche ellos se le apoderan a su demonio y comienzan a decir cosas. Y es tan fuerte que tienen que ponerle a esta esposa. Y las personas que trabajan en aquel lugar son personas que tienen mucha fuerza y que son bien gordas, mi alma adora Jesús, para poder lidiar con esa persona. En la noche se ponen malos y comienzan que hay que ponerle esposa y esposable. Esa persona allá, varón, se le hinchan las manos. La gloria fue de Dios, que Dios parece que tenía un propósito muy grande conmigo en aquel lugar, que nunca me portaba bien en aquel lugar. Solamente me ponía un poco mal, dice mi hermana, cuando ella comenzaba a orar e interceder. Y cuando yo iba a coger un suelito, como que algo Dios le iba a revelar. Ahí como que venían los demonios para que ella no tuviera la revelación. Y me ponía agresiva. Ok, entonces allí en la noche los internos se ponen violentos. Violentos. De día no, pero de noche sí. Sí, de noche sí, en la oscuridad se ponen así. En la oscuridad, cuando están a oscura. Y se escucha, ¿qué tipo de sonido se escucha? ¿Cómo pasa? ¿Qué hay allá? ¿Cómo es eso? Bueno, en aquel momento yo me recuerdo que de día ellos decían, es una selva de Dios que esté en esa cama. Y les decía, mi familia se va a sanar. Pero de noche comenzaban ellos a maldecir y a decir y a llorar. Era un crujido muy fuerte. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tú me permitiste estar aquí? Aquí me voy a poner más loca. Porque lo que yo escuchaba era demasiado fuerte. Y yo decía, Dios mío, tienes que sacarme de aquí. Porque yo quiero predicar tu palabra y yo no quiero, quiero que me saques de aquí para yo predicar tu palabra. Y entonces, ¿cómo viene la liberación de Dios a la vida de usted con ese espíritu? ¿Cómo pasa? Explíquelo. Me gusta algo de eso, porque allí duré ocho días solamente. Dios me permitió. Y lo que más me gustó fue que mandó dos médicos extranjeros, que yo no sé cómo lo pagaron. Porque mi familia es pobre. Y fueron dos médicos extranjeros que el Señor utilizó, que yo no sé de dónde aparecieron. Que le doy la gloria a Dios. Porque eran médicos que eran extranjeros. Yo me recuerdo que era uno como de Estados Unidos y como un coreano, mi alma adora Jesús. Aquella persona sacan a mi mamá y le dicen, y me hacen varias preguntas, y en ese momento yo me pongo bien, y me dicen que si mi esposo me golpea, porque esa es una de las formas que la persona tenga depresión. Y me dicen que si mis hijos me tratan mal y me dan golpe, yo le digo que no. Y eso fue una ventaja, porque de ahí pude sacar. Me llevan detrás del mocoso, de ahí de, como a Semadoja, detrás del Semadoja. Me hacen unos estudios, y ahí descubren que yo no tengo como nada de locura, y me despachan de ahí. Porque era espiritual lo que estaba pasando. Era espiritual, y ahí se dan cuenta que no tengo nada. Y entonces ahí viene la liberación. Es decir, después que pasa todo eso, ¿qué pasó? ¿Usted vino a la iglesia? ¿Cómo fue? No, varón, pasaba. ¿En un culto? ¿Qué pasó, la liberación? ¿Cómo fue eso? No, todavía queda otra parte, donde me sacan de ahí, y entonces me meten a la Plaza de la Salud. Allí yo llego en una condición que no había mucha vida, mi alma adora Jesús. Allí yo llegué a una condición con una infección en la garganta crónica. Los demonios me tenían la boca cerrada, no podías comer. Cuando me echaban la sopa, se me salía y no podías comer. Pero allí me dan 72 horas, la doctora, la encargada, porque fue Dios que la puso para que me atendiera, la encargada de toda esa área, y dice, si ella aguanta 72 horas, yo la interno aquí. Pero si ella no aguanta las 72 horas, yo te la doy para que, en la 17, en un hospital, para que tú la internas, se muera allá o se muera en su casa. Ay, santo, pues la estaban entregando entonces. Sí, ya estaba desahuciada. Bien, entonces, ¿qué pasó? Vámonos a lo espiritual, ¿qué pasó entonces? Cuando llego a aquel lugar, yo recuerdo que venía mucha liberación a mi vida, porque el Señor me daba una esperanza de que yo iba a salir allá de ahí. Y yo comienzo, entonces, a confiar en Dios, porque en ese proceso, la primera parte la tiene que poner la persona que tiene el problema para que la liberación se pueda hacer. yo comienzo a confiar en Dios, comienzo a adorar a Dios, porque en medio de la alabanza, Dios se acontece en la liberación. Amén. Cuando yo estoy alabando, siento hasta que viene a mi vida una liberación desde ahí, desde aquel lugar. Me ponen, no puedo comer, me ponen un levín, me echan la comida por la nariz y poco a poco yo voy confiando en Dios, pero había algo, varón, que es algo impactante, que mi padre, cuando él era, que estaba en esa edad de la hechicería con mi abuela, mi abuela le decía que había que reguardarlo. En esa edad de la Plaza de la Salud recuerdo que me iba a ahogar, porque en uno que mi madre va al baño, yo me recuerdo que salió algo de mi boca como si fuera una manguera de esa de bombero, acabándome de limpiar y bañarme. Y en ese, en ese proceso boté el reguardo que tenía dentro de mi vientre, porque a mi abuela le daba reguardo y que para cuidarlo, y eso es demonio que se le entregó. ¿Y qué botó? ¿No recuerda? Sí, boté mucha agua y ahí yo salió el reguardo. ¿Pero qué era el reguardo? Porque hay gente que tiene un alargato, una culebra, un potecito, ¿qué fue lo que le dieron a tomar? ¿Una pata de gallina? ¿No recuerda? Ahí no sé bien lo que aconteció porque como estaba en la cama y no me podía parar. ¿Pero no lo vieron cuando revisaron el reguardo? No, mi mamá nunca revisó eso. Ok, ah, bueno, lo botó el reguardo pero no lo revisaron. Sí. Y ahí entonces comenzó a mejorar y entonces ¿qué pasó? Comenzó a mejorar, a mejorar y de ahí me sacan el predicador que había predicado antes, la pesca milagrosa, dijo que no me llevaran directamente a la casa, varón, sino que me llevaran a la iglesia. Dice que yo iba a salir de ahí que yo estaba en la Plaza de la Salud y mi esposo estaba ese día y así aconteció. Luego que él me sacan de la Plaza de la Salud, recuerdo que ese día, ese fue el día más largo porque estaba de alta y mi esposo nunca y mi hermana nunca escuchó que yo estaba de alta y ahí se llegaba la hora y la de alta estaba y luego hasta que mi hermana se dirige a las cajas y le dice que mi de alta, entonces le dicen que de la mañana estaba la de alta. Lo que pasa es que siempre Satanás va a tratar del propósito de Dios. Sí, para que no se cumpla, claro. Entonces cuando yo llego a la iglesia, yo salí de ahí inválida, varón, porque desde el manicomio yo salí arrastrando, que me sacaron arrastrando, que estaba inválida, pero luego cuando yo llego ya a la iglesia, la gloria es de Dios, mi esposo, mi mamá quería entrarme a la casa porque me quería apenas arreglarme, pero mi esposo dijo que no, que el predicador le dijo que me lleve a la Paz Camila Grosa. Cuando me llegué a la Paz Camila Grosa, varón, el milagro aconteció cuando me unen los pies. Aleluya. Y pude caminar, la gloria fue de Dios, ese mismo día. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y a partir de ahí... Sí, entonces ya la recuperación, dentro de la recuperación, solamente, el Señor me decía, me dieron tres patillas allá en el lugar donde estaba, en el 28, pero una mañana el Señor me dice, buscaba mucho a Dios en el matutino, y a las 3 de la mañana le dije, yo le voy a dar cristomicina, le voy a dar tres patillas cristomicina, una a las 3 de la mañana, varón, una a las 6 de la mañana y una a las 8, varón. La mejor, la mejor. La mejor cristomicina. Aleluya. Y luego me dice, mamá, yo te voy a dar las patillas, pero lo más doloroso que me dolía era que mi padre se iba a comer, era que tenía que comprar, que era 130 pesos, pastillas diarias para darme, porque de ahí me sacaron, fue con un tratamiento, varón, tratamiento cuando el Señor me habla y me dice que no, que es tres oraciones cristomicina, y ahí comienzo a usar el poder de Dios y a sumergirme en la presencia, ahí el pastor de la romana me da que fue a pasar el proceso allá y me da la llave de la iglesia, encontré, gracias, la gloria de Dios y el pastor donde mi mamá se congregaba y me dio la llave de la iglesia, y yo así un matutino donde conocí al Señor primeramente más ahí, antes de venir a los pies del Señor, un matutino que se hacía en la mañana donde se le da la primicia al Señor. Entonces, cambió la pastilla por la oración. Varón, eso fue así, es un éxito, porque cuando nosotros entendemos, y algo que yo tengo es que le dije al Señor que yo quería en agradecimiento adorar al Señor. Gloria al Señor. Mi voz no es muy buena, pero yo lo que he dicho sinceramente, es adorar al Señor, porque lo único que puedo dar es la adoración al Padre por la liberación. Y por medio de la adoración, varón, se puede libertar muchas almas. Porque sabemos que el adorador, el diablo, Jehová los reprenda, era el ángel que adoraba. Me gustaba eso donde estaba buscando Ezequiel, porque ahí fue que él vino a ocupar el lugar del Señor y el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Sierva, qué recomendación y qué palabra usted le da a los hermanos antes de terminar a esas personas que están pasando por depresión, que están pasando por momentos difíciles, personas que tienen familiares, que están en la condición en la que usted estuvo, Jesús, ya sabemos que lo que le pasó a usted fue algo espiritual, había un reguardo. ¿Qué usted le dice a los hermanos que están viendo ahora mismo y lo que van a ver este video? Bueno, lo único que yo le solto a los hermanos que tengan un familiar es que el único que puede solucionarlo se llama Jesucristo. Los psicólogos no le pueden ayudar porque el que liberta es Jesucristo cuando es espiritual. Gloria a Dios. Muchas veces la persona no puede identificar que es una, un demonio cuando no le sirva al Señor. Tenemos ese sentimiento de que era demonio porque tengo familia que están en el Evangelio y pueden visualizarlo. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno sabe que es demonio, que muchas veces son demonios que se apoderan de personas y le meten depresión, demonios de celo, se apoderan. Entonces, lo que yo recomiendo, varón, es que Cristo es la solución. Gloria al Señor. Él fue el que me libertó. Los médicos no tenían solución y la mano de Dios fue el que obró y el poder de Dios. ¡Wow! Tremendo, 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 tremendo. lo que Dios hace no tiene límite, no tiene comparación. Cuando el hombre no puede, cuando el hombre abandona, Cristo lo puede todo. Amén. Así es. Porque así dice la Biblia que a eso vino el Hijo de Dios a deshacer toda obra de Satanás. Así que, Dios te bendiga de una manera poderosa. Comparte este video. Gloria al Señor. Compártelo con tus amigos. Compártelo en tu estado. Dale a suscribirte. Aleluya. Activa la campanita. Gloria al Señor. Porque esto está poderoso. Esto es un testimonio de la grandeza del Señor. Así que nos veremos en la próxima. Dios te bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Se despide su hermano Víctor de la Rosa y este es el espacio Avivando Pentecostés. Con ustedes se despide su hermana. Amén, varón. Dios le bendiga y al Hijo que con esto dejo al Hijo que verdaderamente libertare será verdaderamente libre. Cristo es la solución. Como vi en ese palo de luz Cristo cada día habla de nuestra vida y esa palabra me marcó. Porque el mismo Jesús puso esa palabra en el palo de luz porque yo fui a la otra semana y no estaban. Cuando Cristo quiere hablarle a una alma utiliza todo medio. Que Dios le bendiga y amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.